hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motores por planet vamos a hablar el día de hoy de un día muy especial para el automovilismo sobre todo argentino pero también en latinoamérica ya que hubo tres latinos disputando los test de post temporada de la fórmula 1 y se subió un argentino que debutó así es franco lapinto debutó en un fórmula 1 después de 20 años tenemos un argentino que se sube a un auto de la máxima categoría y la verdad que es algo realmente muy muy especial en cuanto a todo esto vamos a detallar qué hay detrás antes de invitar a que te suscribas al canal si no te perdes nada de la información de la máxima categoría y ya empiezo con lo que sucedió en abu dhabi recordemos que el día de hoy se disputaron los test post temporada de la máxima categoría con el tema de pirelli no para que pirelli pueda recopilar información sobre el desarrollo de sus neumáticos pero también los equipos aprovechan para probar pilotos en los test de rookies también lo hacen con pilotos titulares pero en cuanto a todo esto como digo la noticia que estaba más esperada sobre todo por argentina era ver a franco lapinto arriba del williams así es ya que el piloto argentino fue uno de los pilotos justamente escogió la escudería de grove para integrar los test de rookie de la máxima categoría en su primera prueba con este monoplaza el argentino finalizó noveno en cuanto a la posición en la tabla no en la tanda de la mañana lo cual es sólo un detalle el tema de los tiempos pero luego le pasaría entregar el coche a saco su liban quien también es miembro de la escudería de grove y está en el test de rookie que se iba a realizar la tanda de la tarde bueno fran expresó que había soñado con este momento toda su vida y agradeció obviamente el apoyo que recibió de los argentinos algunos que madrugaron obviamente para conseguir información estar al tanto de lo que pasaba al otro lado del planeta con fran y realmente se dio todo de manera perfecta dijo frank que cumplieron con el programa que realmente era algo increíble no el tema de salir de subirse al monoplaza pero que no tuvo ni un mínimo inconveniente y pudo hacer todo lo que necesitaba y el programa paso a paso aprendiendo por ahí presionando un poquito más lo importante para frank es que dio 65 vueltas ha completado más de 300 kilómetros con el fw 45 en los test de abu david lo cual implica que ya es elegible para tener la super licencia algo muy importante y era el principal objetivo de frank en este test con esto ya también qué pasa al tener la super licencia bueno pasas a cumplir con los requisitos para ser piloto test y o piloto de reserva de la máxima categoría además de ya poder disputar un gran premio si se presenta la oportunidad así que es algo muy muy importante lo que logró el día de hoy frank colapinto en abu davi no también esto no termina si bien no va a seguir en un auto de fórmula 1 rodando va a seguir rodando en autos de fórmula 2 en estos días ya que los test de fórmula 2 que es la antesala la fórmula 1 y es donde frank va a competir la próxima temporada con el equipo de impi motor sport se va a realizar en estos días ya en abu davi que bueno frank ya realiza ya realizó su debut en la fórmula 2 este fin de semana en abu davi justamente completando la carrera sprint del sábado abandonó el domingo lamentablemente por un problema mecánico pero tuvo buenas sensaciones y buenas experiencias aprendiendo todo lo necesario y es todo juntar información recordemos que la fórmula 2 va a tener un nuevo monoplaza para la próxima temporada para la temporada 2024 y bueno ya van a estar probando en lo que va a ser tres días de pruebas que va a ser muy muy importante para muchos pilotos rookies que va a tener la categoría antesala de la máxima categoría pero en cuanto a todo lo que sucedió hoy habló frank y dijo lo siguiente fue un momento único un sueño cumplido el primer día que me subo un fórmula 1 sentarte ahí y acelerar ir por los cambios frenar por primera vez la velocidad es una locura son tantas cosas nuevas y tantas emociones y lo que pasa el piloto para llegar a un momento como este ya que no muchos tienen la posibilidad de subirse en fórmula 1 y menos a uno actual en un test oficial cerrar así el año es algo único y estoy muy agradecido a toda la gente que me estuvo ayudando a través de los años para lograrlo a mi familia mi equipo mis managers y a todos los fanáticos argentinos que hace tanto querían ver a un piloto de nuestro país en la fórmula 1 fue un día muy bueno muy positivo ya que hicimos todo lo que teníamos que hacer la pista estaba un poco lenta pero creo que fue todo muy positivo el objetivo principal era hacer los 300 kilómetros lo cumplimos e hicimos 65 vueltas en la mañana fuimos por todos los procedimientos todas las cosas que tenía que aprender así que estoy muy contento y ya desde mañana enfocado en fórmula 2 que tengo tres días muy importantes por delante para preparar de la mejor manera el 2024 bien ahí están las palabras de franco como dice un sueño cumplido realmente algo muy muy importante el tema de subirse en fórmula 1 y sobre todo como dice él la de hacerlo en un fórmula 1 actual y en un test oficial realmente se lo ha ganado de hecho una muy buena temporada en fórmula 3 que podría tener un poquito mala suerte con algunas actuaciones teniendo la cuarta posición estaba peleando por el subcampeonato en última carrera y no fue lo mejor pero pudo dar el salto a fórmula 2 que es el objetivo no el objetivo ya esta temporada tenía una muy buena temporada debut en fórmula 2 y lo principal es obviamente si se puede tratar de pelear por el título es algo muy complicado porque el nivel muy bueno en fórmula 2 llegan rookies en muy preparados también no fran va a tener que prepararse la mejor manera y bueno tratar de sobresalir para acercarse cada vez más a esa máxima categoría que obviamente es el sueño de fran poder ser piloto oficial de la fórmula 1 ya de un pasito más que como digo es obtener la super licencia ahora tiene que desenvolverse de la mejor manera en la categoría antesala en la fórmula 2 en cuanto a las otras noticias que hay también relacionada a pilotos latinos bueno tanto sergio pérez como pato guar estuvieron en la tanda de la mañana no sergio pérez finalizó esta tanda matutina en la segunda posición mientras que el piloto reserva de maglaren para 2024 finalizó esta tanda en la octava posición pero fue quien más giró con un total de 72 vueltas en esta tanda matutina recordemos que pato guar se oficializó está este fin de semana que va a ser el piloto de reserva para la próxima temporada de maglaren reemplazando a la expaló quien era el piloto reserva esta temporada y va a seguir obviamente ligado al equipo arrow maglaren en indicar así que pato está ahí también se presenta alguna posibilidad si tiene algún inconveniente piastri o norris el principal para reemplazarlo en un fin de semana de gran premio es pato o guar así que también creo que es una muy buena noticia y que también pudo realizar el test de pretemporada sin inconvenientes bien en cuanto al resto de la jornada el resumen de las cosas más importantes que sucedieron el inicio se retrasó debido a que no estaba el helicóptero médico presente y recién se inició 30 minutos después también salió una bandera roja en la mañana no debido a una fuga de agua debajo del puente del hotel que retrasó también un poquito la actividad pero todo esto se solucionó y lo más fuerte del día puede ser el accidente de Joe Russell durante la tanda de la mañana que tuvo un accidente fuerte en la curva 6 se sospecha que un fallo de un componente de su W14 realmente fue la causa del incidente la verdad que Mercedes termina con este W14 teniendo un accidente en su último contacto con la pista por suerte no pasó a mayores el piloto no tuvo inconvenientes pero bueno no pudo realizar la cantidad de giros que realmente quisiera realizar porque bueno ya vamos a ver en cuanto a la cantidad de vueltas al final como quedó la tabla realizó prácticamente la mitad de vueltas que su compañero y Guasa fue también otro que tuvo problemas mecánicos con su Alfa Tauri sobre todo en la parte final de la tanda y eso fue lo más llamativo del día de hoy en cuanto a los tiempos como vemos tenemos a Esteban Ocon que terminó primero con el Alpine 110 vueltas Pato Huar que mejoró lo que decíamos de la tanda de la mañana bueno en la parte de la tarde también extendió esas 72 vueltas a unas 103 mientras que Checo terminaba la cuarta posición que había terminado en la segunda posición en la tanda de la mañana pero con muchas vueltas al piloto mexicano se metió Bestia en la tercera posición el mejor de los pilotos de fórmula 2 con 106 vueltas comparadas con la 58 que tiene Joe Russell por ese incidente que nombrábamos después en cuanto a pilotos novatos Duhan en la séptima posición, Joe Arman octavo, tenemos a Purcher un décimo, Drubovic décimo segundo, Jake Dennis y Guasa que como decíamos terminó con un inconveniente, Berman en la décimo sexta posición y bueno Franco Lapinto terminó en la posición número 22 con esas 65 vueltas que dio en la mañana y un total de 25 pilotos que formaron parte de estos test de post temporada. Cierro por acá con este vídeo, déjame nos cuenta de qué opinas de todo lo que analizamos, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet, adiós ¡Suscríbete al canal!